Se me huele aquí Chamele, chamele Dale un poquito Acá un poco salgo a pasear En mi triste situación En mi triste situación Acá un poco salgo a pasear Acá un poco salgo a pasear En mi triste situación En mi triste situación Acá un poco salgo a pasear Oye, ¿sabes cantar? Dímelo en el corazón ¿Quién sabe cuál es mi mal? ¿Cuál me mata una pasión? Ay, no, eso es buen YouTube ¿Quién sabe de pasiones? No debe de sufrir tanto No debe de sufrir tanto El que sabe de pasiones Que llegan las ocasiones Aunque el hombre sea muy santo Aunque el hombre sea muy santo No le faltan tentaciones Ándale Ándale Me quito de sobresalto, para echar este versito, para echar este versito, me quito de sobresalto. Me quito de sobresalto, para echar este versito, para echar este versito, me quito de sobresalto. Hoy es todo lo que es alto, nada pongo y nada quito, ese son está más alto, y es mejor así va quito. Música Como soy un trovador, te canto aquí en la reunión, te canto aquí en la reunión, como soy un trovador. Como soy un trovador, te canto aquí en la reunión, te canto aquí en la reunión, como soy un trovador. Iván ponme atención, escúchame por favor, el guapango la pasión, me gusta en do mayor. Las personas de mi agrado, con gusto yo aquí les digo. Con gusto yo aquí les digo, las personas de mi agrado. Las personas de mi agrado, con gusto yo aquí les digo. Con gusto yo aquí les digo, las personas de mi agrado. Y como yo he lotado, en el verso yo les digo. Julio andas muy callado, dime que pasa mi amigo. El verso que ahorita elijo, con gusto le pongo empeño. Con gusto le pongo empeño, el verso que ahorita elijo. El verso que ahorita elijo, con gusto le pongo empeño. Con gusto le pongo empeño, el verso que ahorita elijo. El tiempo está muy canijo, ahorita le pongo el peño. El tener pues ya dos hijos, y una mujer quita el sueño. ¡Alegras los corazones! ¡Alegras los corazones! Te lo digo y soy sincero, te lo digo y soy sincero. Alegrando corazones, te lo digo y soy sincero. Te lo digo y soy sincero, alegrando corazones. Compartiendo estos corazones, entre amigos guapangueros. No requiero explicaciones, pues la familia es primero. Cambios guapangueros. ¡No requieres! ¡Gracias!